Sabrina Avalione, quien es licenciada en psicología y especialista en terapia de aceptación y compromiso. Hola a todos, bienvenidos a estas jornadas. Les cuento un poquito, yo el año pasado realicé un grupo, un programa grupal, después cuando aparezcan las filminas, un programa grupal con personas con diabetes mellitus, que es la tipo 2. Y bueno, como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad crónica y la característica es que la diabetes tipo 2, el gran problema es el estilo de vida, de alimentación que tienen estas personas y de falta de ejercicio que hacen que se desarrolle la enfermedad. O sea que son causas prevenibles, con lo cual este programa que hice el año pasado con estas personas no solo sirvió para modificar los hábitos alimentarios, sino que hasta se puede usar de forma preventiva en la población. De hecho, también trabajo con talleres abiertos a la comunidad y la temática de hábitos alimentarios la he trabajado también. Así que bueno, ahí les conté un poquito, eran 6 encuentros semanales de una hora y media de duración. También, aparte de las cuestiones de la psicoeducación sobre la diabetes, es necesario que sepan los pacientes qué tipo de enfermedad tienen y fundamentalmente que implica un cambio radical en el estilo de vida. Y esto, aunque suene muy radical, es así. Son personas que cuando inicialmente son diagnosticadas con la enfermedad, produce un gran impacto. En principio por el desconocimiento y lo que creo que más miedo les da son las complicaciones que tiene la diabetes. Otra de las cosas que también aparecen es que como es una enfermedad bastante silenciosa, porque la verdad es que una persona con diabetes puede tenerla y sin embargo, cuando recién empieza a desarrollar algunas cuestiones físicas, es cuando se da cuenta que tiene problemas con la regulación de la glucosa. Entonces, cuando recién les impacta el diagnóstico, suelen tener, en principio, muchos miedos. La realidad es que tienen razón de tener miedo porque es una enfermedad bastante compleja. Lo que pasa es que con miedo y con pensamientos que aparecen, ¿sí? Aparecen, insisto, enfermedad silenciosa, muchas veces no dan cuenta que tienen que cambiar la dieta. Como no tienen síntomas, no pasa nada, ¿sí? Son bastante difíciles de llevar estos pacientes. Cuando aparecen los pensamientos y las emociones liadas a la enfermedad, lo primero que hacen es tener estas estrategias que hacen que sea más fácil para ellos liviar con las emociones y los pensamientos. Por ejemplo, una estrategia puede ser no pensar en la enfermedad o comer un pedazo de torta, total, después me tomo la pastilla. Todo esto tiene una función. Nosotros en el taller lo que hicimos fue explicitar estas funciones, ¿sí? Explicitar los costos y los beneficios que tiene de realizar esas estrategias. En corto plazo, esas estrategias sirven, ¿sí? Si una persona dice, bueno, me como un pedacito de torta, total, después me tomo la pastilla, lo más probable es que no se encuentre con ninguna emoción o ningún pensamiento relacionado al malestar que le genera, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, van a situaciones, a eventos sociales y generalmente eran todos, la mayoría eran hombres, los del grupo, entonces se peleaban con las mujeres, con sus parejas, porque estaban muy pendientes de lo que comían, ¿sí? Entonces, el enojo, el aislarse, son estrategias que en el momento servían, pero a largo plazo, en realidad lo que les generaba eran más problemas, ¿sí? Se daban cuenta que quedaban aislados, que muchas veces se sentían con cierto agobio, muchas estrategias sirven, no todas son las que no sirven, muchos tenían grupos de apoyo, familia, amigos que podían comentar acerca de lo que les pasaba, pero bueno, en general esas eran las principales dificultades que aparecían con los pacientes con diabetes. Una cosa importante, que durante el encuentro, todos los ejercicios y todas las cosas que hacemos en el grupo tratan de llevar al paciente a contactar con la experiencia, si no nos quedamos solamente con la teoría de lo que son los pensamientos, las emociones, sino que mediante ejercicios, metáforas, tratamos de llevar al paciente a que viva esa experiencia de forma directa, ¿sí? Esto es una de las características que tiene ACT como modelo. Bien, en cuanto a los pensamientos, lo que tratábamos de trabajar era la fusión con ellos. ¿Sí? La fusión, bueno, significa quedarse atrapados en los pensamientos, permitirles que influencien la conducta. Lo que tratábamos de hacer es que cuando surgían los pensamientos, tratar de mirarlos como con una cierta distancia, ¿sí? De no quedarse atrapados en ellos. Esa es la técnica de difusión. Esto de notarlos, lo que funcionaba en el grupo, que era interesante, era que no solamente veían sus propios procesos de notar los pensamientos cuando aparecían, sino que todo el grupo hacía esas mismas observaciones, incluyéndome, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con las emociones? Como les decía, cuando se instala la idea que tienen diabetes y que tienen que cambiar y que inclusive muchos pacientes tenían parientes que tuvieron muchas complicaciones con la diabetes, aparecen estos recuerdos. Todas cuestiones muy intolerables, ¿no? De mucho malestar. También empiezan a querer luchar contra esas emociones que aparecen. La idea de la aceptación tiene que ver con hacerle lugar a esas emociones, que simplemente estén, ¿no? Hacerles lugar, ser flexibles y abiertos a esto que pasa, generar como un cierto lugar de aceptación para que el paciente deje de luchar permanentemente con eso, ¿sí? La plegaria de la serenidad, que es muy linda, no sé si ustedes la conocen, se da mucho en Alcohólicos Anónimos, creo, pero un poco sintetiza, ¿no? Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo cambiar y sabiduría para conocer la diferencia. Se trata un poco de esto. Entiendo que a nadie le gusta sentirse mal, ¿sí? No se trata de tolerar, no se trata de resignarse, sino de darle lugar a esto, a las emociones, sin entrar en una lucha, ¿sí? Si voy muy rápido, avísenme. Y lo fundamental que quiero explicar es que ACT trata de no solamente brindarle al paciente herramientas para trabajar con las cuestiones internas, sino que lo que a mí más me gusta es que trabaja sobre los valores, ¿sí? Los valores son los que guían las conductas de las personas. El tema de los valores se trabaja, yo por lo general, a ver, en este grupo lo trabajé durante varios momentos, pero dediqué mucho tiempo a que puedan tratar de fijarse qué es lo que es importante para ellos, ¿sí? No solamente en la modificación de los hábitos de alimentación, sino que lo que se notaba en el grupo era que la mayoría eran abuelos o tenían hijos universitarios y que el querer estar bien, el querer modificar los patrones de alimentación tenía que ver con acercarse más a la familia, con ser abuelos más vitales, sentirse bien, ¿sí? Sentirse bien para jugar con sus nietos, para estar con sus hijos. Los valores trascendían, solamente el hecho de cambiar los patrones de alimentación tenía que ver con algo mucho más profundo y es a eso hacia donde íbamos, ¿no? Que los valores son estas brújulas, estas direcciones, nunca se acaban, se eligen, ¿sí? Todos elegían el camino a seguir. Obviamente que también aparecían los obstáculos, por supuesto, pero sabían que eso es lo que siempre elegían. Y conjuntamente con los valores está el compromiso de acción. No nos podemos solamente quedar con lo que es importante para nosotros, sino ponemos el motor para hacerlo. Y de esto se tratan los compromisos. Al ser un grupo, los compromisos eran grupales, por lo tanto se había mucha más adhesión, eran compromisos de acción chiquitos, no se pretendía que hagan demasiadas cosas grandes, sino que paso a paso, pero decididos a soltar todas sus miedos, a soltarse, ¿sí? O sea, a no elegir todo el tiempo las cosas que ellos consideraban que eran importantes. Comprometerse en acciones pequeñas hacía que ellos, durante el grupo, las últimas dos veces en el grupo, trajeran, por ejemplo, sus viandas. O sea, al principio del grupo, al principio de las reuniones, lo que pasaba era que no traían vianditas ni nada. Finalmente, a lo último sí pudieron llevar su fruta, lo que tenían que comer para justamente controlar la glucosa. Por lo tanto, por lo tanto, esta acción comprometida, estos pasitos, ¿sí? Como dice, son patrones de acción que están guiados por lo que es importante para ellos. ¿Sí? En este... Sí. Ah, un minuto. Ah, buenísimo. Y esta posibilidad de elegir día a día vivir en función de los valores, era lo que a ellos les permitía seguir caminando, ¿sí? Seguir siendo conscientes del camino, del proceso, del notar pensamientos, de soltar muchas veces las estrategias de control, ¿sí? Que a veces aparecen en estos pacientes. Y, bueno, los resultados, la verdad es que fueron bastante, por lo menos para mí, bastante satisfactorios, por lo que se daba también en la dinámica del grupo. Esto de verse todos en el mismo barco, esto de saber que todos están con un problema y que quieren las herramientas para poder mejorarlos. Así que para mí fue una experiencia súper satisfactoria. Creo que no me olvido de más nada. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Impecable con el tiempo. Y la siguiente exposición va a estar a cargo de María Marta Arecopico, quien es docente de la Cátedra 2 de Estadística, y Gabriela Valdés, quien es coayudante de la Cátedra 2 de Psicométricas. Bueno, hola, ¿cómo están? Mientras Guido pone la presentación. Bueno, básicamente nosotros le queremos contar un poco la experiencia nuestra en el Hospital Ramos Mejía. Nosotras con Gabi estamos trabajando en una investigación acerca de las crisis no epilépticas psicógenas. Somos un grupo de psicólogos, psiquiatras y neurólogos, y nuestro director es Guido Corman. Y lo que queremos a futuro es poder implementar un tratamiento que resulte eficaz, adaptando los tratamientos que ya han tenido validación científica para nuestra población, digamos. Para ello, estamos utilizando un instrumento que se utiliza en investigación cualitativa, que se llama la entrevista mini. Y con esa entrevista podemos tener más conocimiento de cómo piensan estos pacientes su enfermedad, de los modelos explicativos que ellos tienen acerca de ellas, de las trayectorias terapéuticas, de qué piensan que sería un tratamiento eficiente para ellos. ¿Por qué pensamos esto? Porque son pacientes que vienen de países limítrofes, que tienen familias de inmigrantes, con bajos recursos económicos, y además, principalmente, tienen mucho retraso en el diagnóstico, principalmente, antes fueron diagnosticados como epilepsia, la mayoría, y tomaron por muchos años medicación antiepiléptica, y ahora, cambiar a un diagnóstico, me hacía acordar la presentación de recién de la diabetes, es como que tienen que hacer una nueva significación de su enfermedad. Bueno, estos pacientes presentan ciertas características clínicas que creemos que se verían beneficiados con estos tratamientos combinados entre técnicas cognitoconductuales y estrategias mindfulness. Por un lado, ahí está la definición de lo que es las crisis no epilépticas psicógenas, pero me gustaría ejemplificar más o menos cómo son estos pacientes cuando nos llegan al consultorio. Son pacientes que pueden presentar crisis que parecen a las tónico-clónicas de la epilepsia, pacientes que presentan incontinencia, que pueden presentar ausencias, que pueden presentar desmayos. Entonces, cuando un paciente con estas características nos viene al consultorio, lo que primero hacemos es derivarlo al neurólogo. El neurólogo hace los estudios correspondientes, y si encuentra que las crisis que tiene el paciente no corresponden a una descarga anormal en el cerebro, se produce el diagnóstico de crisis no epilépticas psicógenas. Y entonces, su etiología se relacionaría con distintos mecanismos psicológicos y no con una descarga anormal en el cerebro. El diagnóstico, por lo que ya pueden ver, es un diagnóstico residual de epilepsia, o sea, es de descarte. Si no es epilepsia, son crisis no epilépticas psicógenas. Dentro del DCM-5 sí se incluye una categoría donde la podemos incluir a las crisis, que son trastornos conversivos o de síntomas neurológicos funcionales con ataques o convulsiones. El método que es el gold standard para hacer el diagnóstico de estas crisis es el video electrocefalograma, que consiste en que el paciente se queda internado una semana y se le colocan varios electrodos en la cabeza. Y el diagnóstico se realiza cuando las crisis que normalmente tiene el paciente aparecen, pero no aparece una descarga en el cerebro. Y a su vez, estos pacientes tienen mucha comorbilidad con trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, y mucha historia de trauma y de abuso. Hay algunos tratamientos que han sido validados para esto y son dos estudios cognitivos-conductuales que tienen estudios randomizados y controlados, el de Goldstein y el de La France. Un modelo de terapia interpersonal, modelos de terapia grupal e intervenciones psicoeducativas y otros tratamientos sin apoyo empírico suficiente, que son los tratamientos psicoanalíticos basados en el modelo de trauma, hipnosis, modelos de intervenciones paradojales y EMDR. Bueno, ahora Gaby les va a explicar un poco una investigación que hizo Baslet aplicando un tratamiento combinado en esta población. Bueno, hola a todos. Como decía María, Baslet y colaboradores... ¿Cómo se corre esto? ¿Cómo se corre esto? Baslet y colaboradores de la Universidad de Chicago, en esta línea de los tratamientos que vienen integrando un poco las técnicas cognitivos-conductuales con las técnicas mindfulness, propone un modelo para estos pacientes que lo prueba... Es un estudio piloto, ¿sí? que tiene seis pacientes y que ha mostrado resultados bastante positivos. El modelo que presenta Baslet está compuesto por cinco módulos, donde tenemos un primer módulo enfocado en la psicoeducación y la fijación de metas del tratamiento, y un énfasis en el control de los síntomas. Dale. Tenemos un módulo uno enfocado en la psicoeducación y la fijación de las metas para el tratamiento. El módulo dos está enfocado en el manejo del estrés por qué estos pacientes suelen presentar crisis frente a eventos positivos y negativos. Perdón, es la primera vez que hablo de tanta gente y estoy un poco nerviosa, me tiembla la voz y es medio feo, pero ahí voy, prometo que ahí voy. Bien, el módulo tres está específicamente ya, es donde utilizamos las técnicas mindfulness, ¿sí? Donde se hace, se utiliza meditación de sentado, escaneo corporal, ¿sí? Son todas técnicas que apuntan a que los pacientes puedan primero tener un reconocimiento de la experiencia emocional y también con esto de las emociones, que lo que se busca es que tengan un mayor reconocimiento de las emociones para poder aceptarlas. Es interesante que Baslet distingue dos tipos de pacientes, algunos que están más activados, que tienen un perfil más ansiógeno, y otros que tienen un perfil más disociativo. Los disociativos son aquellos que te cuentan experiencias como si nada, los escuchan en el consultorio contando cosas terribles y es como si no tuvieran registro de la emoción, de lo que realmente pasa, digamos, la gravedad de las situaciones. Entonces, bueno, nada, lo que se busca a través de las técnicas mindfulness es esto, ¿no? Repito, un mayor reconocimiento de las emociones para luego poder trabajarlas. Por último, el módulo 5, que en realidad no es un módulo en sí mismo, tiene que ver con el seguimiento para ver si el tratamiento fue efectivo y la prevención de las recaídas. El módulo 1 y el módulo 2 son más... Módulo 1 y módulo 2 tienen más que ver con... Tienen cosas más en común, componentes más en común con la terapia cognitivo-conductual. Y el módulo 3 y 4 tienen más que ver con las técnicas de mindfulness. Bien, ¿qué resultados arrojó este estudio? Primero, un registro semanal, se hizo un registro semanal de las crisis no epilépticas psicógenas para ver si hubo una disminución en las crisis, que efectivamente fue así. En los 6 pacientes hubo disminución de las crisis. De hecho, en 3 de los 6 pacientes directamente desaparecieron las crisis. Entonces podemos ver que los resultados son prometedores. Se tomaron, bueno, en la sesión 6 y en la sesión 12, el BDI y el DAS 21 para un seguimiento. En la comparación con la TCC y el mindfulness, vemos que tienen parecido esto de gestionar el estrés y el tema de reforzar la autonomía de los pacientes. Y lo diferente, lo específico del mindfulness, tiene que ver con el reconocimiento y la aceptación de las emociones. La TCC utiliza más técnicas de exposición y la discusión de las distorsiones cognitivas. Entonces, bueno, vemos que se combinan ambas partes de estas dos. Por último, las conclusiones es que a partir de este estudio piloto, si bien es una muestra muy chiquita, los pacientes son casi calcados a los que nos aparecen en el hospital. Entonces creemos que podemos llegar a utilizar estas técnicas con nuestros pacientes y encontrar una mejoría. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias María y Gabriela. Muchas gracias también por ajustarse al tiempo. Nuestra siguiente expositora es la licenciada Fernández Sanz, quien es psicóloga del área programática del Hospital Ramos Mejía. Especialista en niños y adolescentes. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un placer compartir con ustedes estas jornadas. Falta el power ahora. Ahí vamos. Perdón, me estaba dedicando al tiempo en vez de... Del Ramos Mejía. Es que estaba en atención plena con el tiempo. Esto es un pequeño ejercicio, pero vamos a pasarla hasta el título, porque no tenemos tiempo para... Manejarlo. Vos tenés ahí el control. Ahí está. Bueno, voy a hablar sobre Mindfulness, sus aplicaciones y efectos en la psicoterapia, tomando principalmente las aplicaciones en relación al programa de reducción de estrés, basado en Mindfulness. Y traje algunos estudios, investigaciones, principalmente dos referencias en relación a los efectos de la práctica de Mindfulness, no solo en los pacientes, sino principalmente en los psicoterapeutas, y en lo que hace a su práctica clínica, y a la relación terapéutica. Entonces, bueno, la definición clásica de Kabat-Zinn, que tal vez ya la vieron a lo largo de las jornadas de Mindfulness o atención plena, es prestar atención de una manera especial, intencionalmente, en el momento presente y sin juzgar. Kabat-Zinn es quien introduce Mindfulness en Occidente, en Estados Unidos, y saben que las raíces de Mindfulness provienen de prácticas contemplativas, más de Oriente. Creo que una de las genialidades de Kabat-Zinn ha sido poder combinar de una manera eficaz y muy interesante estas prácticas con la ciencia occidental actual, meditación y ciencia. Y después les traje una definición de Tich Ná, que tal vez algunos lo han leído, que habla bastante, es un representante de Oriente, y él lo define como estar del todo atento a lo que sucede en el presente, en nuestro interior y a nuestro alrededor, a cada instante, sin juicios o ideas preconcebidas. Como ven, las definiciones son bastante similares. En la práctica, o sea, en la teoría parece fácil, pero en la práctica es complejo realizarlo, requiere de práctica y de entrenamiento, porque nuestra mente generalmente está en un modo contrario a lo que proponen estas prácticas, está en este modo de divagar, es decir, de pensar generalmente en el futuro, preocupada o ansiosa por algún evento futuro, por lo laboral, por alguna actividad, o rumiando un poco en el pasado, y muy pocas veces entrar en el presente. Entonces requiere de práctica eso. Y también esto de no juzgar, bueno, es algo que nuestra mente casi en modo automático hace, generar una categoría mental, un juicio, bueno, malo, lindo, feo, me agrada, me desagrada. Entonces, bueno, requiere de práctica. Bueno, en cuanto a las aplicaciones, puede utilizarse como una técnica o como ejercicios que complementan una determinada psicoterapia. Hay varias líneas de psicoterapia que toman mindfulness. Después, como una terapia en sí misma, como la terapia cognitiva basada en mindfulness, como casi todas las psicoterapias llamadas de tercera generación, que utilizan mindfulness como un concepto crucial en sus prácticas, muy importante. Varias de las aplicaciones que estuvimos viendo en la mañana. Bueno, terapia de aceptación y compromiso, terapia de aléctrico conductual. Y también se basa en lo que son prácticas formales e informales. Y vemos rápidamente qué sería esto de prácticas formales. Muy rápido, porque no tenemos mucho tiempo. El programa de reducción de estrés basado en mindfulness es un programa que dura ocho semanas, que comienza a realizarlo cabazín allá por el 79. Comienza con pacientes con dolor crónico. Y tiene un componente muy importante en cuanto a lo experiencial y en cuanto a lo corporal también. Trabajo con lo corporal. Las técnicas que se utilizan son escaneo corporal, ejercicios de flexibilidad consciente, es decir, de movimientos plenamente atentos. Y el objetivo de estas técnicas es desarrollar conciencia interoceptiva, es decir, la capacidad de sentir el propio cuerpo, conectar mente-cuerpo y aumentar la conciencia corporal. Y es interesante lo que introduce estas prácticas, porque generalmente en las psicoterapias más tradicionales que todos conocemos, se excluye un poco lo corporal. Se pone mucho énfasis en esta mente racional, lógica, pensante, lingüística y conceptual, y excluyendo lo experiencial, los sentidos. Bueno, ese es cabazín meditando. Esa es otra práctica, meditación formal sentada. El objetivo, la más conocida es la meditación que se basa en la respiración, la atención plena en la respiración. Hay varias. En los últimos años hubo muchos desarrollos en relación a la compasión, compasión con uno mismo, con otros, también con elementos de la naturaleza. Bueno, hay varios temas. Y esta práctica tiende a desarrollar una actitud de auto-observación ecuánime. Es decir, poder empezar a ser consciente de las formaciones mentales. Ir generando ese espacio entre los pensamientos, las emociones, y un yo externo, un yo observador, en acto se llama yo contexto, que observo, ¿no? Hay quien empieza a darse cuenta de que no son mis pensamientos, no son mis emociones. Es generar un espacio de fusión también, ¿no? De no quedar tan pegado, tan arrastrado por determinada emoción o pensamiento. Y en vez de reaccionar de una manera automática, generar una respuesta, poder elegir la respuesta. Entonces, bueno, prácticas informales. El desafío es llevar lo que hacemos, la atención plenamente a lo que hacemos en el día a día, ¿no? Desde lavarse los dientes, comer. Esto de comer consciente, muchas veces comemos de manera automática. La mayoría, o sea, comemos y estamos en lo que se llama multitareas. Comemos, pero vemos la tele, o estamos con el celular, con una computadora. Entonces, bueno, el desafío es estar plenamente en la actividad que hacemos. También transitar una incomodidad con menor, como una cola en un supermercado, bueno, con menor reactividad emocional, con paciencia, caminar. Bueno, en cuanto a los beneficios en la salud, decimos que genera percepción menos reactiva al dolor severo. Habilidad para incrementar la tolerancia al dolor o al sufrimiento. Disminución de estrés, ansiedad y estados depresivos, que esos son tres de los cuadros en que mayor comprobación empírica hay en que funciona Mindfulness, en la aplicación de Mindfulness. Mejora de adherencia en los tratamientos médicos y psicológicos. Desarrollo de empatía, paciencia, auto-observación de emociones positivas, que generan mejores vínculos sociales, vínculos más conectados, más empáticos, con mayor presencia. Y mejoras en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso y en la función endócrina. Bueno, en cuanto a la relación terapéutica, varios autores coinciden en que uno de los elementos claves para que una psicoterapia funcione y sea eficaz es la relación terapéutica en sí misma, más allá de la intervención que se realice. Entonces, bueno, algunos autores sugieren que un elemento clave muy importante para el psicoterapeuta es el entrenamiento en Mindfulness. ¿Y qué generaría, qué efecto generaría en el psicoterapeuta? Bueno, a ver... Ahí. Sí. Ser más consciente de los propios procesos mentales, escuchar más atentamente, una escucha atenta, ser flexible y poder reconocer los errores en la práctica clínica, los propios preconceptos y prejuicios que todos portamos, actuar con valores éticos, actuar con mayor compasión y empatía hacia los pacientes. Eso está muy desarrollado en el libro de Mindfulness y Ciencia de Campayo, que es un autor español. Y no sé por qué no... Ah, ahí está, corre. A ver... No. Ahí está, ahí está. Mejoramiento de las capacidades cognitivas como la atención y la concentración. Primero, una mente de principiante, que es lo que Kabat-Zinn llama lo opuesto a la mente del experto. Es decir, él propone, más allá de los años de trayectoria y de recorrido profesional que uno tenga, escuchar al paciente con esta mente de principiante. O sea, con una mente como si fuera una primera experiencia clínica. Con una mente ecuánime, curiosa, con apertura, con aceptación, con flexibilidad cognitiva. Bueno, en cuanto a los estudios con evidencia empírica, traje dos referencias. Por un lado, un estudio de Greinberg y otros del año 2007, que es un estudio alemán, en donde toman a un grupo de profesionales, de psicoterapeutas, para que realicen el entrenamiento en Mindfulness, y otro a los que no. Y lo interesante es que se les pregunta a los pacientes cómo se sienten en relación a la atención recibida. Bueno, adivinen con cuáles refieren sentirse mejor. Bueno, es con los que hicieron este entrenamiento. Y, bueno, algunas investigaciones de la doctora Sara Lázar, que es una neurocientífica del Hospital de Harvard, de la Facultad de Harvard y el Hospital de Massachusetts. Lo interesante es que ellos, hay estudios de los últimos años con resonancia magnética, estudios con imágenes, y toman, por un lado, meditadores de larga data, monjes con 20 años de meditación, con muchas horas de práctica, y también a meditadores principiantes, o sea que solo pasaron por el programa de 8 semanas, con un promedio de 30 minutos diarios de práctica. Y observaron cambios en ambos, a mayor práctica sostenida, mayores cambios. Y ella observa cambios a nivel no solo funcional, sino estructural, de algunas áreas del cerebro. Por eso habla del concepto de neuroplasticidad cerebral, es decir, la capacidad de generar nuevas conexiones con el entrenamiento, nuevos aprendizajes, y desaprender viejos hábitos. Bueno, y rápidamente esto, porque algunas partecitas, hablan de la activación de la unión temporal-paretar, con relación con pasión y empatía, de la ínsula en relación a la conciencia interoceptiva, hipocampo con el aprendizaje y la memoria, cambios. Con la corteza cingulada anterior, en relación a cambios atencionales, corteza prefrontal, que se activa bastante, y que tiene que ver con la regulación de emociones, y en la amígdala, observaban a mayor práctica sostenida, una reducción de la amígdala, y sabemos que tiene que ver con cuadros de estrés y de ansiedad. Entonces, para concluir, los cambios principales, podemos decir que hay cambios en cuatro mecanismos básicos, que son cambios atencionales, cambios cognitivos, cambios emocionales, y cambios en la conciencia corporal, y que efectivamente la práctica va a generar efectos en el psicoterapeuta, en lo que hace su práctica clínica, y en lo que hace la relación terapéutica. Eso era un poco. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, impecables todos los expositores con el tiempo, y ahora vamos a dar lugar a las preguntas. ¿Alguna pregunta para hacer? ¿Hacemos un silencio mindfulness? ¿Respiramos tres minutos? ¿O alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Vi un metanálisis de hace dos o tres años sobre mindfulness que pone en duda la efectividad que se vende de esta técnica, que es de lera moderada. Yo creo que muchos de ustedes la habrán visto. Y preguntan qué opinión tienen al respecto. ¿Es una pregunta para alguno de los del grupo? De cualquiera. No sé. ¿Quieren contestar? ¿Quieres contestar? Sí, sí, sí. Sí. Sí, acá el colega está preguntando respecto de un metanálisis del año 2007. ¿Era? Y no me acuerdo. Lo vi. 2012, creo que sí. 2012. 2012, donde se hacía como una crítica a algunos de los resultados de mindfulness. La mayoría de las investigaciones en relación a la eficacia se dan principalmente en los cuadros de estrés, de ansiedad y de depresión. Y después, bueno, hay otras investigaciones. Y, bueno, depende de los autores, pero algunas de las críticas que se le hace es, por ejemplo, que algunos estudios se realizan con grupo control, pero no con grupo control activo. Entonces, bueno, hay que evaluar un poco más eso. O el seguimiento, que no es un seguimiento a largo plazo. O también la cantidad de la muestra. Pero, bueno, en los últimos años creció bastante las investigaciones y los estudios. Esta autora que les comentaba hizo muchos estudios. Tiene una página en internet que publica, hace las publicaciones. O sea que, bueno, depende también a qué población. No es que sirve para toda la población, sino, bueno, para algunas más específicas. Y, bueno, algunos estudios tienen ciertas limitaciones. Es que, bueno, es a seguir profundizando y estudiando y evaluando. Todos los estudios de eficacia de la psicoterapia tienden a dar resultados más bajos cuanto más pasa el tiempo. Eso, además, ya es una cuestión genérica que tiene que ver con un montón de cuestiones metodológicas, de proceso. Hasta que no hay un cuerpo empírico suficientemente grande, cada estudio individual no va a dar un resultado concreto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí. Acá el colega pregunta si se ha hecho algún estudio serio comparando meditación, vipassana, mindfulness, las principales. Yo no recuerdo específicamente el estudio, pero sí sé que hubo muchas investigaciones en relación a algunas meditaciones que tienen más eficacia, como, por ejemplo, la meditación zen, mindfulness, yoga y una del budismo, budismo terabada, creo que es. O sea, que en esas sí se han realizado investigaciones y estudios, no tanto en la trascendental y en otros tipos de meditaciones. Entonces, esa es. De manera, a ver, ahí me mataste. Sí, sí, sí. Creo que no, no sé si alguien... No recuerdo. A ver, en verdad es como una pregunta muy general. Este es un corpus que se viene desarrollando desde el año 79. Hay mucha investigación y hay muchas investigaciones con distintas técnicas. El modelo de Kabat-Zinn, de alguna manera, es como una versión abreviada y desacralizada en el componente religioso. Vieron que en el budismo generalmente se habla de la reencarnación. Sí. En ninguno de estos modelos se toman algunas ideas respecto de la reencarnación, el karma, el dharma. Entonces, lo que hizo Kabat-Zinn, de alguna manera, es aislar algunos componentes y armó un programa general. El programa general, la idea básica que tiene es que hay distintas técnicas que enfatizan distintas áreas. Algunas enfatizan, por ejemplo, el escaneo corporal, la respiración, algunas meditaciones en movimiento, y darle al paciente un conjunto de herramientas para que él practique la que le parezca apropiada. En la mayoría de las meditaciones, por ejemplo, en la meditación trascendental, hay un solo modelo. Que vos lo que en general haces es meditar, repetís un mantra, y tiene un modelo explicativo, si quieren, más centrado como en una cosmovisión del mundo. Los modelos en general de mindfulness y de terapia cognitiva tienen fundamentos más modestos, que es lo que quieren, que mejore el paciente, que baje el nivel de rumiación. Entonces, si uno debería comparar cada uno de esos componentes, yo creo que se va a hacer en 10, 20 años. ¿Un otro componente que se llama el escaneo? ¿O sea, por ejemplo, como modelo control y modelo que tiene un tipo de meditación que hay que estudiar? Es que la pregunta que se hacen en los modelos no es comparativa de eso. Lo que están pensando es en un trastorno mental. Entonces, no tienen un foco tanto en pensar qué modelo funcionaría mejor, la meditación trascendente. Por ejemplo, hay un modelo nuevo que compara mindfulness y tango. No sé si alguno de ustedes baila tango. Para algunos es casi como meditar, pero es uno de los modelos. Como estos modelos están pensados en sufrimiento humano, trastornos mentales, depresión crónica, trastorno límite de la personalidad, el objetivo de estos modelos no es investigar la eficacia, si querés, para la calidad de vida de las distintas técnicas de meditación orientales. Lo que tienen es un foco en el trastorno. Yo creo que probablemente es algo que se pueda hacer en los próximos 20, 30 años. Sí. Quería preguntarle a Sabrina, que no sobre diabetes, si pueden mencionar algunos de los ejercicios y metáforas que usan en el tratamiento. ¿Se lo imaginaste el pasado? Sí, sí, sí. Y quería preguntarte a vos también si... ¿Quién es la pregunta? Así es, la repita. Ah. Metáforas, ejercicios, eso es lo que más o menos... Y quería preguntarle a él también. Ah, bueno. Sí, sobre... Bueno. Si es también trasladable para los gente haciendo adicciones a obesidad... A él, no, bueno. Somos pelados. Ah. No, no, no. Uy, pa... No somos podibles, no somos piruas. Somos pelados, pero no... No, no. Si es también como aplicarle tratamiento de obesidad y a la protección. Que hablás sobre adicciones. ¿Vos no? Ah. ¿Y lo que hiciste? Sí. Pero vos podés ver a un plan. No, sí. Bueno, ejercicios y metáforas, sí. En general, en cada proceso siempre hay alguna. Por ejemplo, la de la arena moveriza puede ser una para trabajar el tema de los intentos de control. La arena moveriza, en general, o por ejemplo la del polígrafo para trabajar en el control de los pensamientos. Todo esto se hace en cada encuentro, se hace para ejemplificar y para que vivencien los pacientes a qué se refiere. ¿Se entiende? Entonces, de repente, qué sé yo, la del polígrafo o la de la arena moveriza que es más fácil. De repente, cuando uno se cae en una arena moveriza, lo primero que hace o que tiende a hacer es tratar desesperadamente de salir. El efecto paradojal es que cuanto más te moves, más querés salir y más querés controlar, te vas metiendo más abajo. Entonces, la idea es soltar un poco estos intentos de querer salir y controlar, simplemente para que surja, para que fluya. Y, digamos, ahí se evalúa, no se evalúa, se trata de dar cuenta de los intentos de control, por ejemplo. Después, bueno, hay otras metáforas. Ahora no se me ocurre alguna en particular, pero la del polígrafo puede ser otra para cómo los pensamientos muchas veces uno los quiere suprimir y cómo, sin embargo, estos intentos también hacen que no se puedan suprimir, todo lo contrario, aparecen con más fuerza. Después, bueno, la de las olas y el mar, esto de ver las experiencias más allá, no somos las experiencias. También hay del clima, las nubes. Hay un montón de metáforas que en cada encuentro se desarrollan, inclusive algunas hasta las inventamos y quedan bárbaras, porque, digamos, van a ese proceso. Así que, no sé, ¿está bien? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era si se podría utilizar el mismo modelo de tratamiento que utilizabas para adicciones en obesidad y... A ver, por un lado, yo la verdad es que no soy especialista en el tema de obesidad y trastornos alimentarios, así que no sé bien cómo se podría integrar, ¿sí? Lo que sí cabe es como hacer esta diferenciación. Muchas veces los trastornos alimentarios se asocian a trastornos adictivos, ¿sí? Incluso en algún momento hay autores que pensaron tratamientos similares. Yo creo que comparten el tema de la conducta compulsiva, en muchos casos, pero son tratamientos diferentes porque son problemáticas distintas. Seguramente creo que el mindfulness podría ser efectivo en el tratamiento de los trastornos alimentarios, ¿sí? Pero me parece importante diferenciar esto. Son dos problemáticas completamente distintas y requieren de un abordaje específico. No sé si está más o menos respondido. Respondido. No sé ni quién preguntó, en realidad. Pero bueno. No, tenemos una pregunta allá. Sí, me voy a pasar a la pregunta allá. Porque, bueno, en el congreso, digamos, este tema, es que ya, digan, el cerebro rosiciano, en algunos circunstancias, donde nos sentimos que tenemos por cierta... ¿Crees que es algo amenazado en algo de nuestra vida diaria? ¿No sé? ¿O qué es lo que nos presiona? ¿O la relación de la espalda? ¿O la relación nuclear que no nos llena? ¿O la gente, o 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 la gente, ¿No es un estado de aspiración donde creemos que tenemos que huir? ¿O la gente? ¿O la gente, o la gente, o la gente, o la gente? ¿O la gente, o la gente, Darling. Entonces, como, ¿qué es lo que está pensando para la hora de edad evolutiva de seres humanos, donde era óptima que hubiera ser el peligro? Sí, sin duda, sin duda. Hay varias formas de pensar lo que es obesidad, por un lado están los abordajes basados en regulación emocional, que toman a veces por ese lado, también están los abordajes vinculados con el cambio, con la relación con la comida, los abordajes de alimentación consciente, por ejemplo. Hay varias formas de pensar esto y hay más de un abordaje posible de lo que sea tanto obesidad como trastornos alimentarios en general. Así que sí, esa es una de las formas de pensarlo, como poner estrategias de regulación emocional que no sean la comida. También hay otras que es establecer una relación con la comida distinta, un poco más consciente, un poco más conectada y menos automática. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sobre crisis epilépticas. ¿Cuál sería la pregunta? Habría que reformular. ¿Cómo hacer frente a un pensamiento de horror que dispara una crisis, cómo manejarla, cómo empezar a trabajar esto? Bueno, en realidad lo que habíamos planteado... ¿Quién preguntó? En lo que habíamos planteado en la presentación era que había dos tipos de pacientes, unos que tenían como una alta respuesta ante una situación o otros que eran de personalidad como más disociativa y les costaba como entender la emoción que iba asociada a ese suceso traumático que estaba teniendo. Cuando pasa esto de los pacientes, nosotros hoy en día lo estamos tratando como si fuese más que nada como un pánico. Tratar de hacer como una relajación, respiración, más que nada como técnicas de pánico. La verdad es que esto de la investigación de Basle todavía no lo hemos probado en nuestros pacientes. Por eso dijimos que tenemos que amoldar lo que son los tratamientos que están hoy en día validados a lo que es nuestra población. con sus características. Pero no sé, Guido, si querés aportar algo más, pero nosotros estamos tratándolo más que nada como un pánico a los pacientes hoy en día. Y viendo los resultados, ¿no? A ver, lo que se intenta hacer es... Hay dos o tres modelos para trabajar con estos pacientes. Uno de estos modelos lo que empieza a pensar es trabajar unos disparadores que los pacientes no llegan a percibir. De alguna manera tiene como un modelo parecido al del pánico. Ocurre sin que el paciente tome noción y se lo entrena en poder ampliar su campo de experiencia y captar cómo funciona el disparador. Eso de alguna manera es el tratamiento. Ok. Una más ahí. Sí. 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 Ok, reformulo para los que están atrás. La pregunta es entonces sobre la aplicación de DBT con niños, si es posible, y sobre la aplicación del aprendizaje inhibitorio también en población infantil. Y con el ejemplo de la película que Laura dio. El ejemplo de validación. Sí, 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 definitivamente. A ver, se trabaja de un modo con mucha psicoeducación. La idea no es, como muchas veces pasa, que se termina culpando a la familia o diciéndole, bueno, porque sos invalidante, el chico no puede regular sus emociones. Si no, se trabaja de otro modo, también validando a la familia y enseñándole a regular sus emociones y a enseñar a regular las emociones de los chicos. Entonces, hay mucho para enseñar, tanto a las familias como a los chicos. Pero sí, sí, definitivamente. Yo no trabajo con niños, trabajo con adolescentes. Actualmente, pero bueno, no se los mencioné, porque hace dos semanas, nada más acabo de comenzar un grupo en internación, dentro de la internación, con pacientes, bueno, con estas características y que tienen de 16 en adelante. Pero sí, sí, se puede trabajar. Bueno, y desde el modelo de exposición, si bien yo me especializo en adultos, así que bueno, voy a hablar desde más que nada lo que dice Kraske, ella todo lo que, digamos, los aportes que brinda, también los pone a prueba con niños y funciona. Lo que pasa es que habría que adaptar las intervenciones para los niños. Yo, la verdad, no sabría exactamente cómo adaptarlas, pero sí funcionan. Lo que tenemos que tener en cuenta es que son modelos basados en aprendizaje. Entonces, la idea es que el niño o el adolescente aprenda que puede tolerar el miedo o que no está mal sentir miedo y que puede, digamos, plantear las intervenciones de manera tal que pueda sacar conclusiones sobre eso, ¿sí? Como planteado de esa manera. Ya sea en niños o en adultos, también tenemos que llevar adelante el tratamiento de manera de poder adaptarlo de forma que el paciente lo perciba como algo beneficioso y no aversivo. Estaba como pensando en eso, ¿no? Pero sí, sí es un aprendizaje. La manera es adaptarlo. Disculpa, no puede ser más claro, pero me dedico a adultos. Ok, una pregunta más. La última. Sí. Ok, pregunta sobre el uso de realidad virtual para exposición. Está muy buena la pregunta porque, por ejemplo, ¿crees que también se puede investigar desde ese lado y hay como nuevos desarrollos en cuanto a realidad virtual? Porque lo que permite es modificar la experiencia, entonces hace la exposición mucho más sencilla y tiene resultados positivos. En cuanto a intervenciones, con tecnología está en realidad virtual, está el tratamiento a través de terapias por internet y cada vez van avanzando en cuáles hay, digamos, para qué trastornos hay y en los beneficios que consiguen. Y sí, sí, se usa. Acá en la Argentina lo veo difícil, pero afuera sí. Hay, de hecho, un grupo de personas que estudió con nosotros que fue a trabajar a España, con un grupo que trabaja con tecnología de realidad virtual y alguna gente que está volviendo de España y ayudando a desarrollar una línea de investigación. No es que hay 200 millones de personas, por eso es que... Pero hay alguna cuestión de desarrollo ya con realidad virtual. Bueno, de hecho, quizás pueda aportar un poquito porque yo trabajo con realidad virtual en terapia y hay servicios que están disponibles, hay empresas que brindan a través de aparatos de realidad virtual y acceso web que trabajan con... brindan el acceso a realidad virtual para... Realmente para lo que se trabaja es para fobias, al menos el servicio que he estado trabajando es fobias, distintos tipos de fobias y también mindfulness. Lo cual es bastante interesante el uso de mindfulness a través de realidad virtual. No estoy seguro que lo llamaría mindfulness, sino más bien una especie de relajación de imaginería guiada, pero, qué sé yo, ponerte en un prado, caminando, mirando a los pajaritos y toda la historia, mientras tanto te van guiando las instrucciones para guiar la atención. Es una herramienta interesante. Sí, en general, si el paciente responde bien a lo que es exposición imaginaria, va a responder bien a exposición con realidad virtual. Si tenés problemas con exposición imaginaria, personas que no se pueden conectar con eso, o que se conectan pero no generan ninguna activación emocional, probablemente vas a tener el mismo problema con realidad virtual. Cerramos las preguntas por ahora. Ok, un pequeño cierre. Para decir algo también cerrando un poco la jornada. Primero, gracias de parte de todo el equipo y gracias a los invitados. Este año decidimos cambiar un poco el foco, decidimos abrir un poco, y esto tiene que ver también con algo que pasa con estos modelos. Y es que una cosa que estos modelos tienen en común, en líneas generales, es el foco en un cambio de segundo orden. Ya no estamos tratando de, o al menos no hacen el foco en cambiar directamente el contenido de una cognición, el contenido de una emoción, sino más bien en la relación. Son habilidades generales para relacionarse con los pensamientos. Si nosotros, si han estado prestando atención durante el día, cosa que espero que hayan hecho, la gente que ha hablado de mindfulness han estado diciendo eso, o cuando hablamos, Eduardo hablaba del tono, la compasión como el tono de algunas intervenciones, no ya el contenido particular, sino el tono, la forma de relación con uno mismo, lo mismo cuando hablábamos de ACT, cuando trabajaban de BT. Y esto es interesante porque permite, tiene algunas consecuencias, pensarlo desde este lugar, pensarlo como aprendizaje de habilidades. En primer lugar, que estos modelos con mucha facilidad han podido salir del consultorio y dedicarse a áreas que, no diría que estaban poco exploradas, pero no demasiado desarrolladas dentro de lo que eran terapias cognitivo-conductuales. Creo que se hablaban de epilepsia, por ejemplo. Cosas que, si bien ha estado, ha empezado a ver un foco bastante marcado en esa dirección. Y creo que tiene que ver con esto, con el hecho, también los programas de mindfulness dirigidos a calidad de vida, no ya a un trastorno o un tipo de cognición, sino más bien como una habilidad general para mejorar calidad de vida. Entonces, por un lado, hemos salido un poco del consultorio tradicional, del uno a uno, de trabajar con el contenido, algunas cosas, y más bien aprender habilidades generales. Yo creo que la segunda cosa que ha pasado aquí, la otra salida que se ha dado, es otra cosa que está bastante compartida en todos los modelos, que es el foco en el contexto ampliado. Esto es el foco en factores sociales, en factores culturales, de nuevo, no solamente la interacción en el consultorio, sino también pensar un poco más allá. Cuando Eduardo hablaba de terapia enfocada en compasión, los componentes evolutivos, el mundo en el que vivimos, está muy presente. Si han leído los libros de Gilbert, él hace mucho hincapié en el efecto que tiene vivir en este mundo, en determinados contextos sociales, en determinados contextos culturales, el peso de ciertas prácticas culturales. ACT hace exactamente lo mismo. También habla del peso de ciertas prácticas culturales. DBT habla del ambiente invalidante como un factor fundamental. Y también podemos decir lo mismo con respecto a Mindfulness, con respecto a otros modelos. Entonces, la siguiente cosa que ha pasado, que también es algo interesante para nosotros, es abrir un poco el foco. Empezar a pensar, no solamente en la díada, en el consultorio, en terapeuta y paciente, sino también empezar a mirar un poco afuera. Que siempre se ha mirado afuera, pero las herramientas no siempre son demasiado precisas o demasiado específicas. Y lo que estamos teniendo ahora son modelos que específicamente incluyen esto. Hablan específicamente de esto. No se limitan a decir el mundo es difícil, sino también de qué manera. Por ejemplo, la compasión, por ejemplo, la felicidad obligatoria en el caso de ACT, o los ambientes invalidantes. Entonces, yo creo que esta es la segunda gran consecuencia que, si no positiva, al menos es interesante. Y la tercera consecuencia que señalaría es justamente la posibilidad de hacer una jornada. La posibilidad de que tenemos un lenguaje compartido. Son modelos que vienen de distintos lugares, son modelos con distintas orientaciones. Quiero decir, si hablamos del modelo metacognitivo, viene claramente de una tradición cognitiva. ACT viene de una tradición conductual. Tenemos Mindfulness, que viene más bien de una práctica. Y sin embargo, podemos tener un diálogo común. Podemos hacer esto. Podemos estar en una misma presentación, estar dentro de una misma mesa, y que tenga cierta coherencia, que todavía podamos sostener un diálogo. No estamos en universos distintos. Y cuando estábamos empezando, le pregunté a Eduardo cómo quería que lo presente, y Eduardo dice, bueno, le sentamos y no más, total, estamos entre amigos. Es cierto, no hace falta demasiada presentación ni demasiada cosa seria. Y creo que esto es una de las cosas que rescatamos de esta jornada, el hecho de que estamos entre amigos. Esa es la sensación, al menos para nosotros, de este lado. Y entonces, la última cosa es el chivo. Quería agregar, no era el chivo. Todavía no. Ahí va ahora bien el chivo. Todavía no. No, quería agregar simplemente que, para nosotros es un placer tenerlos acá, y a los invitados, quería remarcar, por ahí que da, de alguna manera, testimonio de lo que es la práctica en distintas instituciones, no solo en la institución universitaria, sino que ustedes han escuchado a expositores, a disertantes de hospitales públicos, lo cual, para los que hemos hecho un tránsito por el hospital público, sabemos lo difícil que es hacer otra cosa que no sea el psicoanálisis en esos ámbitos, es algo muy alentador. Escuchamos expositores, disertantes del hospital Tornud, del hospital Álvarez, del hospital Ramos Mejía, hospitales importantes, en donde este tipo de terapias cognitivo-conductuales basadas en aceptación, en metacognición, en mindfulness, en diferentes formas de pensar el aprendizaje, están teniendo lugar. O sea que hay gente que en el ámbito público está recibiendo intervenciones basadas en estos modelos. Y me parece algo realmente importante de remarcar. Ahora si querés, sí. Yo dije esto, el chivo lo podría meter el doctor Corman. Bueno, lo que queríamos comentar era que el año que viene vamos a comenzar. Están todos muy puderosos, así que vamos a exponernos a la experiencia. Lo que queríamos comentarles es que dentro de la formación de posgrado hemos incluido un curso específico de estas técnicas. Digamos, no para solamente la parte académica o la parte que tiene que ver con la práctica en el contexto de la carrera, sino las técnicas de cada uno de estos modelos y realmente poniendo el mayor énfasis posible en lo que es el aprendizaje de estas técnicas en el contexto universitario. Que también es un avance que, bueno, venimos trabajando con Eduardo, con Guido, hace muchos años en esto, pero bueno, es un paso más en esta dirección. Así que, bueno, queríamos mencionar lo que más quieren que diga. Secretaría de posgrado. No, no, no. Se ocupa. Simplemente un comentario. Cuando yo empecé a dar clases sobre temas vinculados con esto hace ya 21 años y eso. Inicialmente yo estaba trabajando solo, después, bueno, en realidad, como ustedes ven, se ha formado una enorme cantidad de gente, bueno, mucha cantidad de gente que ha, y entre otras cosas, posibilitó que el posgrado alguna vez se convirtiera en una carrera de especialización con 17, 19 cursos y esto. En realidad, uno no puede ir hipertrofiar estructuras académicas, entonces lo que uno tiene que ir a hacer es creando o cuestiones de segundo nivel, o ir atendiendo al crecimiento, a la necesidad de formación, porque obviamente toda esta formación está abierta en el exterior, pero no es tan fácil acceder, es cara, en fin. Entonces, la idea de este curso que han capitaneado, digamos, Cristian, Guido, Fabián, Guillermo Lencioni, que no han podido estar, y eso, en realidad, tiene con estas cuestiones que la gente, a medida que va teniendo conocimientos más específicos, entonces eso puede ir ofreciendo una educación de segundo nivel, eventualmente un tercer nivel, y se vaya generando una arborización que permita también que esto crezca objetivamente en Argentina, porque si no hay entrenadores, digamos, esto se cortaría rápidamente. Bueno, creo que me ha llegado la parte del final, simplemente la despedida, y los vemos en las cuartas jornadas del año que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.